¿Qué opones? ¡Está rodiendo al bate! ¡La casa, la casa! Tío, a la casa, dice. ¡Dios, detrás! Joder, detrás había gente, tío. ¡No salgas, Jeffy! ¡Dios, le mató! A Jeffy la mató... ¿Dónde está Rubén? ¿A dónde? ¡Yo estoy jodido! ¡Dios, Steve! ¡Cuándtera! ¡Joder! ¡Hoe podemos ver si! ¡Muchas hate! ¡Muchas que lo están por loligen! ¡Yo veo un loto, jeje nook! ¡Ch Gatesode! ¡Streps ha continued! Garela! Quiero esperen estar quien estén con loligen. Procediendo que tu familia muestran con el cuerpo. ¿Qué tuquiera soages muestran. ¿Y sus hijos muestran con el cuerpo ? P tackle mucho de esto, hombre. Gracias.